Estoy escupiendo al micrófono, puede ser... ¡Eh! La tabla de tipos en japonés, Folagor, apunta. Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un unboxing muy especial. Al igual que todo el mundo, pues de vez en cuando hago mis compras, ¿no? Y me gustaría pues compartirlo con vosotros. Así que vamos a hacer un unboxing de esto que está aquí, que evidentemente ya habréis leído en el título. Y como veis aquí de fondo, tenemos diversos formatos de videojuego de Nintendo, ¿vale? Aquí a la izquierda, mi primer videojuego, que fue el Pokémon azul. Formato DVD, el tamaño de la caja es lo mismo. Tanto PlayStation 2, DVD, GameCube. GameCube, edición europea o americana, porque las cajitas de Nintendo GameCube en Japón son bastante más pequeñas. Me gustaría tener alguna para... pues por tener, ¿no? Para poderlo enseñar en algún vídeo en algún futuro, pero por ahora no es el caso. Formato Nintendo Switch, es un poco más pequeño. Y formato, tanto americano como europeo, de Nintendo 64, ¿vale? Así que vamos a hacer la comparativa. Tenemos aquí mis dos joyitas que han llegado esta misma mañana, así que lo vamos a ver. Quitamos papelito por aquí. Y el primero caso, vamos a apartar este segundo. Uy, sorpresa. Voy a quitar el plastiquito, que se vea en cámara. Madre mía, qué ilusión me hace esto, chavales. No os hacéis una idea. Me falta uno. Iba a haber comprado la trilogía, pero... Aquí está, versión japonesa de Pokémon Stadium. El Pokémon Stadium que conocemos tanto en Europa como en América. En Japón sería el Pokémon Stadium 2. ¿Por qué? Porque sacaron una primera versión que solo tenía como 40 Pokémon elegibles, todos última evolución. Y pues no tenían ni el modo estadio, ni la liga Pokémon. Tenía poca cosa, ¿no? Era como una beta de lo que sería este. ¿Vale? Pero aún así me gustaría tenerlo pues por puro coleccionismo. Porque como intuiréis, esto no lo voy a usar en la vida. Simplemente por tener... Ahí está Mewtwo en la contraportada, como podéis ver. ¿Vale? ¿Por qué me he comprado esto? Pues primero por el precio, porque estaba relativamente barato. Una unidad de Pokémon Stadium 2 japonés. Puede rondar pues los 40 euros, 30 y pico. Pero me han comprado este y el Pokémon Stadium 2 japonés, que sería el 3. Pues por 40 pavos los dos. Así que han salido bien de precio. Vamos a abrirlo. Bueno, antes de abrirlo, os voy a dejar aquí un poco con el hype. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría recordaros que os podéis hacer miembros de este canal pulsando en el botón de unirme. Y también podéis dar al botón de gracias para dejar una pequeñísima donación. Y todo lo recaudado pues irá para crear más contenido de este estilo. ¿Vale? Así que un saludo a todos y gracias por apoyar. Vamos a hacer comparativa de tamaños, ¿vale? Esta es una cajita de Game Boy. Vamos a ver los tamaños. Ahí. Para que podamos tener una referencia con Game Boy. ¿Vale? Muy bien. Con Game Cube. Más o menos el tamaño de la caja de Game Cube. Y de... Un juego de Nintendo 64 japonés. Con la altura más o menos igual. Lo de ancho, pues obviamente no. ¿Vale? Lo de la comparativa lo vamos a hacer solo con este, pero no con todos. A ver, si tuviera 80 juegos que comparar, pues se quedaría un vídeo muy largo. Como veis no cierra del todo bien. Ya me compraré alguna funda PET. Que son unos plastiquitos protectores. A ver. Del lado. Se vería así. Esto de comparar tamaños es muy útil. Porque he visto vídeos por ahí de... Unboxing de estas cosas. Y... No te queda nunca claro... Cuál es la diferencia de tamaños. Comparándolo con... Versiones PAL. De ancho es más o menos igual. Un poquito más estrecho este. Lo vamos a ver del lado. Y el estado del juego, pues no está mal. Si hubiese estado... Bastante peor, no los hubiese comprado. Obviamente. Por suerte, están completos los dos. Tanto el estadio un 2 como el... El 3. Lo que sería el estadio un 2 aquí, en España. Y en el resto del mundo. Madre mía. Qué gozada. Aquí está el cartuchito. Como veis, sale Mewtwo. Que sería como el round 2, ¿no? O sea, en el normal... Por normal me refiero al europeo. Cuando pulsabas esta, salía hasta pantalla. O... O me he fumado 7. Creo que... Cuando vencías la liga así y luego ya no. O en el round 2, no me acuerdo. Como veis, manual de instrucciones. Impoluto. En perfectísimo estado. Es una maldita locura, ¿eh? Los japoneses cuidan un montón las cosas. Luego cuando ya... Entra en manos de un europeo... O de un americano... Ya se lían las instrucciones. Me acuerdo de este Himon-chan. Salían las instrucciones de la versión PAL también. No quiero observarlo mucho porque yo soy de esas personas. Que le sudan las manos. Y al sudarle las manos... Pues enseguida dejan las huellas. Así que... Sudando.com Voy a dejar ahí las instrucciones. Ya hemos visto un poquito. Y luego tiene estos... Controles en un cartoncito más duro. Madre mía, está guapísimo, ¿eh? Así que dejar un like... Y compartir... ¡Ey! Esto es la tabla de tipos en japonés. No me lo puedo creer. No lo sé. Como no sé japonés... Si alguien sabe japonés, que me lo diga. Vale, vamos a guardar esto ya. Me hace muchísima ilusión tenerlo. No lo quiero observar mucho porque vuelvo a insisto. No tengo una funda PET. ¿Qué es una funda PET? Ahora os lo enseño. Aunque creo que lo he explicado. Pero bueno... Una funda PET no deja de ser un plastiquito... A modo de profiláctico... Para las cajitas, ¿vale? Sobre todo de cartón, para que no se dañen. Si se te cae el suelo, que se rompa el plástico... Pero no la caja. Madre mía, está perfectísimo, ¿eh? Un poquito tocado por la esquina, pero es normal. Bastante que ha sobrevivido esto 20 y no sé cuántos años. Vale, lo vamos a dejar por aquí, tapando al Pokémon azul. Y vamos a por el siguiente. Ahí está. Madre mía. Este sí que está más tocadito porque, por lo visto, el material... Con el que hicieron las cajas estas de... Tanto de oro como de plata... Pues se pelaba bastante. Pero aún así, fijaros el perfectísimo estado que está, ¿eh? Ambos dos por 40 pavos me ha costado. A ver, os voy a enseñar el defecto que he visto yo, que es aquí. Pero bueno, y tan mal, ¿no? Se nota que está usado. Pero vuelvo, insisto, año 2000. Y el estado de la caja es impresionante. Muy, muy, muy buena compra. Aunque hay más cositas que os quiero enseñar. Tenemos que todavía hacer la parte 2 de la saga Zelda, que todavía no hemos hablado de Ocarina of Time. Pero bueno, unboxing. Este está un poco al revés. Este es el cartucho. Los cartuchos sueltos se encuentran muy baratos. Como no funcionan en consolas europeas o americanas, solo en japonesas, pues te lo venden a 5 euros. En plan, artículo de decoración, ¿vale? Lo difícil es encontrarlo a este precio completo, ¿vale? Con su manual y con su tarjetita esta de los controles. Que fijaros qué maravilla. Qué maldita maravilla. Estoy escupiendo al micrófono. Puede ser... Eh, la tabla de tipos en japonés. Foragor, apunta. Chequíate esta. A fire. Agua. Planta. Eléctrico. Bicho. Esto lo estoy entendiendo yo perfecto. Esto no sé qué es. Volador puede ser. Fantasma. Lucha. No, fantasma será esto. Siniestro. No, siniestro es esto. Pero el color acero también. Madre mía. Un día vamos a hacer streaming de... El Pokémon Estadion 1. Los minijuegos. ¿Vale? Son una maldita locura. Madre mía. Qué calidad. El manual. Es que huele desde aquí. Huele a prácticamente nuevo. Eh, mira. Pokémon verde. Que todavía me está por llegar. Se vienen cositas al canal. Si queréis que enseñe muchas más cosas de Pokémon que tengo por casa. Pues... Me lo hacéis saber en algún comentario. Madre mía. La Game Boy. Eh, ¿y este aparato qué es? I don't know, Rick. Hay cosas que salieron en Japón que en Europa no. Y se me escapan. Es de los perros legendarios. Increíbles. Wobbuffet. Wobbuffet. Este maldito bicho es el más roto de la segunda generación. He visto cómo vencer al rival en el round 2 y se usa el Wobbuffet. Usas el manto espejo al Mewtwo. Luego mismo destino para el Lugia o el Ho-Ho. Te lo llevas por delante. Luego ya tienes 5 Pokémon para vencer al otro. Y listo. Fijaros qué maravilla. Diréis que no merece la pena por este precio. Así que nada. Si el vendedor está viendo este vídeo. Cosa que dudo. Pues muchas gracias por hacerme la rebaja. Se portó genial. Estas cosas son primero que nada raro de ver y más raro de venderse a alguien. Porque claro, ¿para qué quiere un español una versión japonesa de Pokémon si no lo va a entender? Pues bueno. Esto ya es puro coleccionismo. Así que nada. Esto ha sido todo. Espero que os haya molado. Si es así, pues apoyarlo con un like. Que no os cuesta nada. Y sorpresa final para todo aquel que se haya quedado hasta el final del vídeo. Tengo aquí mucho papel, mucha cosa. Mucho plástico. La siguiente review me gustaría que sea de este. Que es mi primer videojuego. Bueno, sería la versión española. Y este es japonés original. Así que... Si os mola la idea, ya sabéis. A reventar el botón de like. Y hasta la próxima. Cracks.